El Consejo de Cali Es una certificación que le entregamos a la ciudad y al Consejo, al ciudadano del común, donde va a tener una mejor calidad de participación ciudadana y al nuevo Consejo para que guarde las normas, conserve la certificación y suba para otra certificación superior que existe para las entidades públicas. El Consejo de Cali El Consejo de Cali